¿Qué es la cultura del ahorro y la cultura de pago? Fundamentalmente, hacer un lanzamiento de esto implica tener en cuenta dos ejes estratégicos de la empresa, que es la cultura del ahorro y la cultura de pago. Pero básicamente es cultura del ahorro. Celebrar el Día Mundial del Agua es remitirnos a ahorrar agua. Estamos en crisis, a pesar de que tenemos una fuente hídrica aparentemente abundante, pero también estamos en crisis y eso es lo que invita. Y el lema, lo dice, el lema de la Organización Mundial del Agua, todo está en la tierra, es decir, en la naturaleza misma. Así que en ella es que debemos nosotros ampararnos. En cuanto a lo que realizamos, nosotros trabajamos 365 días del año, sensibilizando, luchando para que el usuario, para que todos, todos somos usuarios, ahorremos agua, cerremos la llave. Pero hay una semana, esta semana en especial, porque el jueves 22 es el Día Mundial del Agua y siempre adoptamos una semana para realizar una serie de actividades. Realizamos, por ejemplo, actividades lúdicas en hogares infantiles, con niños en edad preescolar. Tenemos 10 clubes defensores del agua, son 10 instituciones educativas que van a estar haciendo actividades alusivas al Día Mundial del Agua en sus instituciones, en el área de influencia de ellos. Vamos a participar también con unas charlas en algunas instituciones como el SENA. Vamos a hacerlo también con una ponencia en el Centro Comercial Guatapurí Plaza. Y el día viernes, que es la celebración oficial del gobierno local, donde confluyen todas las instituciones y las autoridades, que va a ser en Esesco, en la calle 15 con la cuarta, en ese sitio, pues allí el gerente José María Gutiérrez Baute va a hacer la socialización, la presentación o explicación de lo que es la estrategia educativa, clubes defensores del agua, como una responsabilidad social ambiental que tenemos en Endupar, para siempre hablar de una empresa, una región, una ciudad autosostenible ambientalmente. ¿De qué manera los habitantes de sus hogares se pueden volver parte activa, proactiva en esta actividad? En el hogar es fácil. Hay identificados 10 puntos críticos, donde cada uno de nosotros, de manera consciente, cierra la llave. En la cocina, por ejemplo, para al lavar los alimentos, no es necesario lavarlo debajo del chorro, sino en un recipiente. En el baño, cuando uno se enjabona, cierra mientras se enjabona la llave. Cuando nos afeitamos, cerramos la llave mientras nos estamos afeitando. Cuando nos cepillamos, nos encanta mirarnos en un espejo, cerrar la llave. En fin, regar el jardín, hay que cambiar de paradigma. Ya no lo debemos hacer con la manguera, como en Otrora Tiempo, de nuestras abuelas. Ahora hay que hacerlo de manera eficaz y mucho mejor con una regadera. Se gasta menos hacerlo en las horas de la mañana, antes que salga el sol o en las horas de la noche. No lavar el carro en la puerta de la casa. La resolución de la CRA prohíbe, como autoridad ambiental, también prohíbe que se laven los carros en las puertas de la casa. Para eso están los lavaderos profesionales. Y el punto quizás más crítico de todos es el inodoro. Por el inodoro entran toallas sanitarias, entran pañitos húmedos que le causan mucho daño porque no son biodegradables. Y todo eso se van formando unos tapones que producen rebosamientos y el rebosamiento produce emergencia sanitaria. En fin, estos son los consejos básicos que les damos a todos los usuarios. En la casa del usuario, en mi casa, en tu casa, está cómo ahorrar el agua. Ahí en la casa podemos hacerlo y de qué manera. Identificando estos 10 puntos críticos. ¡Gracias!